¿Qué tal mis queridos amigos del Visita El Coveado? Estamos en un nuevo video ahora, ¿desde dónde? Desde la hermosa y grandiosa ciudad de Bogotá, la capital de Colombia. Así que bienvenidos a un nuevo video, mis queridos amigos, ahora parceros. Y aquí me encuentro, ¿dónde? En el centro de la ciudad. Nada más y nada menos que en la Plaza de Bolívar, mejor conocido como la Plaza de Las Palomas. Y ya verán por qué. Muchos saben por qué es así. El que ya ha venido a Bogotá, a este centro de la ciudad, sabe por qué le dicen la Plaza de Las Palomas. Atrás de mí nos encontramos, es una plaza muy bonita, ¿verdad? Bastante bonita de Bogotá, una ciudad hermosa. El centro es bastante llamativo, es acogedor. Tiene muchas cosas bonitas que ver. Pero yo les voy a mostrar los puntos más importantes por si viene a la ciudad de Bogotá. Qué visitar, qué ver. Atrás de mí tenemos la Catedral Primada de la Plaza Central, que es esta Plaza de Bolívar, aquí en la ciudad de Bogotá. En esta ocasión les vamos a mostrar los puntos más importantes de visitar en la ciudad de Bogotá. Por si acaso vienes y te recomiendo que vengas porque es una ciudad hermosa. Como pueden ver, su arquitectura es bastante bonita e interesante. Hay muchos museos. Lugares interesantes para visitar. ¿Vale la pena venir a Bogotá? Sí, obviamente. Y, por supuesto, la gastronomía que no puede quedar a un lado. Porque hay muchas cosas sabrosas que comer en Bogotá, porque me dicen que se come sabrosa. Así que vamos a ver si es verdad, mis queridos amigos cobiados ahora, parceros cobiados. Así que vengan conmigo. Bueno, mi gente, en esta ocasión, obviamente, me encuentro con un gran amigo venezolano, músico extraordinario, que también está cobiado. Forma parte de esta familia de los cobiados. Él es Franklin Avendaño, que muchos lo van a reconocer. Y pueden dejar su comentario aquí si quieren hablar algo de Franklin. Franklin va a ser nuestro, en cierta manera, una especie de guía para mí en esta ciudad. Gran amigo de toda la vida. Y, como siempre, les digo, Franklin, si llegaste a este punto, si estás empezando a ver el video, suscríbete que es completamente gratis. ¿Cierto o no es cierto? Ya te suscribiste, ¿verdad? Por supuesto. A la cuenta de mi amigo Luisito el cobiado. Saludos a todos. Desde acá de Bogotá, sobre todo a mis amigos y hermanos venezolanos. Los cobiados, los cobiados. Los cobiados. Él es venezolano, pero ya él habla colombiano, pues, parce. Pues, el acento se le pega a cualquiera. Obviamente, claro que sí. Colombia es una ciudad hermosa, es un país hermosísimo. Bogotá es una ciudad bella, hermosa, su gente es cálida. Y que vale la pena, sí, vale la pena venir. Así que vamos a hacer un recorrido. Nosotros vamos a estar mostrando un poco de las partes de las ciudades más importantes. No se despeguen, siga con nosotros. Música Bueno mi gente, comidas parceras todas aquí de la ciudad de Bogotá. Una de las razones es porque llaman la Plaza de las Palomas porque es un atractivo. Hay demasiadas palomas y me encuentro con una amiga que ella me recomendó que comprara este maíz porque tú le puedes dar a las palomas. ¿Se te acercan todo a cierto? Claro que sí. Y se lo suben a la mano. ¿Cuánto me cuesta esa bolsita de maíz? Una le vale mil o damos tres paquetitos en dos mil. Una te vale mil pesos y tres paquetitos en dos mil. Ah, es una oferta. Pero yo me voy a llevar una porque no le voy a dar mucho que alimentar. Dame una y vamos a alimentar a estas hermositas palomas que están aquí. Hay muchísimas, hay muchísimas. Ah, muy bien, muy bien. Mira, ya lo compro y ya saben. Ya uno compra y se están acercando. Ya van, ya van, esperen. Tengan paciencia. Esta paloma va a estar cobiada. Mientras tanto, no, mira, mira, mira. Mira lo que voy a hacer, mira lo que voy a hacer. Yo le pongo aquí, yo le pongo aquí, le tiro y ella se me acerca a comer. Si vienen a esta plaza pueden hacer esto. ¿Tienen hambre? ¿Quedan con hambre? Ok, ok. Le seguimos poniendo una, dos, tres, cuatro. Todas se te acercan. Mira, 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 mira. Esta paloma es tan cobiada. Este es un atractivo que pueden hacer ustedes si vienen hasta acá. Entonces, vamos acercando un poquito aquí así. Bueno, mi gente, aquí, obviamente, la gente de Colombia es muy hospitalaria y como venezolanos y colombianas son como hermanos, somos una misma nación. Ven consigo con este querido amigo. ¿Cuál es tu nombre? Gustavo. Gustavo. Gustavo es de Colombia. ¿Es de acá de Bogotá? De acá de Bogotá. Un saludo para todos los seguidores del Luisito El Collado. Acá con el parcero que es una muy buena persona y gustarlo. Claro que sí, aquí estamos visitándolo y se van a conseguir personas. Él me acaba de regalar este obsequio. Son muy hospitalarios, amables. Y si vienen, pueden buscarlo a Gustavo. Siempre está por aquí, por la plaza, vendiendo todo este tipo de artesanías de recuerdo para que se puedan llevar a su casa, a su país. Y es muy amable. Me ha obsequiado esto. Me ha obsequiado esto. Es un bonito detalle. Gracias. A mi amigo Gustavo. Pues Bogotá tiene mucha historia. El Cerro de Monserrate, la Plaza de Bolívar, el Palacio Nariño. Hay muchas cosas como por conocer. Hay muchas cosas por conocer porque es hermosa Bogotá. Te atrapa, te atrapa. Sí, claro que sí. Bueno, hermano, gracias. Ya saben que si vienen acá, compren un obsequio a Gustavo, que es su sustento para su familia. Él está aquí todos los días, así que pueden ubicarlo. Es un bonito obsequio para que lo llevan a casa y puedan llevar un recuerdo de Colombia, especialmente de la ciudad hermosa de Bogotá. Bueno, mi gente, ahora estamos en un sitio emblemático y tenemos el privilegio de estar acá. ¿Por qué? Porque es un área que está abierta al público, que por mucho tiempo estuvo cerrada. Me cuenta Franklin, que está viviendo acá en la ciudad, que en el tiempo de pandemia lo cerraron todo, todo un sistema de seguridad. Y la verdad que es un privilegio ahora que estemos en este sitio. ¿Dónde nos encontramos ahorita? Esta es una placita que se llama? Esta es la plaza Rafael Núñez. Rafael Núñez, pero es particular porque en el fondo tenemos una vista. Mira esta edificación. ¿Qué tenemos acá? A ver, aquí atrás tenemos entonces lo que es el Capitolio de la ciudad de Bogotá. Por supuesto. Y esta estatua me dice que es Antonio Nariño. Es la estatua de Antonio Nariño. La verdad que somos completamente privilegiados. ¿Por qué? Una, porque este está abierto desde hace 15 días al público, cosa que no estaba permitida. Y otra parte muy importante, Franklin, es el clima, que hoy el sol está bello, nos está permitiendo grabar, porque normalmente Bogotá es una ciudad nublada y fría y tiene un apodo particular. Le dicen que la nevera siempre está a temperaturas muy bajas. Por el clima, la nevera, en otros países le dicen refri. O sea, es la idea, ¿no? De desemejar la temperatura de una nevera o una refrigeradora. Y le dicen la ciudad nevera. Y por el clima, siempre está nublado, un poco llovinoso, lluvioso, lloroso. Pero, como les dije, estamos perfectamente hoy en un clima que nos permite hacer todo esto. Y somos privilegiados tanto por el lado del clima como esta apertura de esta plaza y ese hermoso fondo del Capitolio de la ciudad. Bueno, mi gente, aquí atrás tenemos una casa muy particular, que era la casa de Manolita Sáenz, me imagino que ustedes saben quién fue Manolita Sáenz. Ahorita es un museo que creo que pueden visitar, pero es una casa icónica. De acá también que pueden ver, de la parte histórica de Colombia y obviamente de esa parte del Libertador Bolívar. Bueno, mi gente, si quieres llevarte un bonito recuerdo de artesanal de Bogotá, en esta tienda, en la carrera sexta certificada de la plaza y cerca de la Cancillería de acá de Bogotá, es de esta tienda. Esta tienda se llama Doris Ortiz Artesanía Colombiana. Aquí es particular porque pueden conseguir todo tipo de artesanía de todas las regiones de Colombia, de Bogotá, de todos lados. Está muy bien surtida y cosas muy bonitas. Así que si vienen, pueden venir hasta acá y comprar lo que se les antoje, lo que quieren llevarse para su país, para su ciudad y para su casa. El mejor café del mundo para mí es Colombia y va a conseguir todo tipo de café procedente de acá, de la ciudad de Bogotá y de todas las regiones de Colombia. Bueno, según Franklin me dice que esta casa, particularmente en esta ventanita, está acá, dice que fue donde Bolívar salió huyendo un atentado, ¿verdad? Manuela Sáenz era la que le avisaba a él cuando venía... Gracias, tía. Amante y espía. Amante y espía, adotó. Le avisaba a él, no, le avisaba a alguien en esta abaración de Bolívar, cuando le venía a hacer los atentados. Y por esa ventanita, Manuela Sáenz lo llevaba a ir a trabajar. Era tan chiquito, tan pequeñito que el tipo de espíritu, el chapulín colorado. Y se ha ido a la libertad, por ejemplo, para que le veía que yo estaba. Supuestamente la historia, ¿verdad? Cuando se dio la verdad, no sé. Si alguien sabe su historia, puede comentarlo aquí abajo, puede decir, a ver si te sabe algo, ¿quienes de Bogotá? Puedes comentar, o si no eres y sabe algo, también puedes hacerlo, porque yo en realidad no sé mucho, es el que me está guiando. Aquí atrás tenemos el Teatro Colón, Uno de los principales teatros de la ciudad de Bogotá, donde se presentan orquestas, coro, todo tipo de obras de teatro. Es la parte más cultural de Bogotá. Lo pueden visitar también si quieren. Está, como dije, cerca también de la plaza. Todo aquí está cerca de la plaza. Es un buen punto para visitar. Bueno, mi gente, este museo, es un fondo musical bien sabroso que vamos para allá. Este museo te ofrece un recorrido guiado, los días sábados y domingos, de 12 de la tarde y 3 de la tarde. Y tiene un costo de 12 mil pesos, y es un pasador de una hora, conociendo todas las historias de la trayectoria de este teatro. Bueno, mi gente, esto es Colombia, alegría, música, y esto lo puedes conseguir aquí en la calle. Tienes unos tipos de retretas, un tipo de baile, que ofrecen a los turistas. Música típica de acá de Colombia. Bueno, mi gente, seguimos este recorrido por los puntos más importantes de la ciudad capital Bogotá y otro punto que puedes visitar totalmente gratis, no cuesta nada como suscribirte a este canal, es totalmente gratis se llama Calle de la Esperanza pero está el museo militar que puedes visitarlo Calle de la Esperanza y aquí atrapeamos el Centro Cultural Gabriel García Márquez que es una donación, eso lo construyó el gobierno de México a Colombia y es como un centro cultural un centro comercial pero cultural donde puedes conseguir bibliotecas un tipo de café, puedes venir a visitarlo porque es muy bonito obviamente también es otra visita obligada a hacer la ciudad de Bogotá Bueno, esta es la popular Calle 11 tiene la ciudad de Bogotá una calle con bastante artesanía restaurantes, bares donde puedes conseguir comida típica de acá de Colombia y por supuesto mucha, mucha artesanía que puedes conseguir en esta calle la calle cada uno de los restaurantes más antiguos que tiene la ciudad de Bogotá que es la Puerta Falsa la Puerta Falsa la Puerta Falsa funda en 1816 en 1864 recuerdo el número exacto pero tiene ya más de 200 años pero se llama la Puerta Falsa la Puerta Falsa porque está al lado de la Puerta Falsa que da hacia la Catedral Bueno mi gente otra calle obligatoria que visitar cerca de la Catedral cerca de la Pasa Subiendo es la Calle 11 mejor conocido como la Calle de la Moneda esta calle particular puede conseguir varios puntos importantes para visitar como es la Casa de la Moneda y de este lado vamos a conseguir el teatro de la Biblioteca Luis Ángel Arango esta es la entrada del teatro que la he convencionado y allí siempre tiene la programación de los conciertos de los recitales que puedes ver con su fecha si quieres venir a visitar este teatro vamos a seguir caminando y en esta misma calle por eso que les dije que tienen que visitar la calle aquí en el fondo tenemos el Museo Botero también tienen que visitarlo porque es un museo muy importante de la ciudad y como les dije son puntos estratégicos que van a visitar si vienen a la ciudad de Bogotá y justamente al ladito del Museo Botero van a conseguir el Museo de Arte Miguel Urritia que también está sumamente cerquita de ahí de al lado y al frente está la Biblioteca que es también parte de lo que sería el teatro que le acabo de mencionar y esta es la Biblioteca Luis Ángel Arango la que le mencioné que forma parte que forma parte del teatro que está al ladito así que tienen esta calle para visitar varios puntos importantes los dos museos como es el Museo de Arte Miguel Urrieta el Museo de Arte Botero la Biblioteca Luis Miguel Arango y al lado tienen el teatro que es una frantera de biblioteca donde esta es la calle Las Moneras y la carrera calle 11 si no me tiro si no me tiro la boule y la barba avillad Gracias.